Mueve los pies Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Hay que mover la cadera Para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional Que se llama el chiquichia Muévete así, muévete ya Mueve los pies, este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Es tan sencillo y no puedes bailar Dentro de un rato tú lo gozarás Y si tú quieres te puedo enseñar Vente conmigo a bailar chiquicha Y báilale chiquitita Conjuntos ante vos Muévete así, muévete ya Mueve los pies, este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Hay que mover la cadera Para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional Que se llama el chiquichia Muévete así, muévete ya Muévete ya, mueve los pies, este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Es tan sencillo y no puedes bailar Dentro de un rato tú lo gozarás Y si tú quieres te puedo enseñar Vente conmigo a bailar chiquicha Muévete así, muévete ya Mueve los pies, este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Muévete así, muévete ya Mueve los pies, este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Muévete así, muévete ya Mueve los pies, este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos